Gracias por ver el video. Y no olviden llevar a su persona favorita. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente, simplemente pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero, te quiero y siempre así será. Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueve o truene nunca pasará. De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, de decirte que te quiero. Apareciste justamente cuando ya estaba listo para quererte, qué suerte como te fui a encontrar. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. Y ya eres mi persona favorita, y ya eres mi persona favorita, y ya eres mi persona favorita, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial, cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero, te quiero. Y siempre así serán, y siempre así serán, y siempre así serán. Gracias. 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 Gracias.